Él está aquí para oírte Él está aquí en esta noche para levantar tu cabeza y ser tu gloria Dile tú eres mi escudo Señor Tú eres mi gloria Oh Aleluya Levanta tu clamor del alto de Señor Tú eres mi gloria Que me levanta Oh sí, Aleluya Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Aleluya Ya estamos en la presencia del Señor hermano en el lugar santísimo Derrama tu alma delante de tu Dios Aleluya Aleluya Oh sí, Aleluya Levanta tu voz en su presencia Aleluya Con ti, Aleluya Hemos venido a orar al único Dios Al único Dios poderoso sobre toda la tierra Su nombre es Jehová de los ejércitos Su nombre es Jehová de los ejércitos Aleluya, Aleluya Levanta tu voz en su presencia del Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Vamos a levantar nuestra voz diciendo Aleluya Aleluya, Aleluya Levanta tus manos a Él Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor, cantale aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor, una vez más, te adoramos, aleluya. Adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. En la adoración al Señor, solo levanta tus manos y tu voz, vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios y Padre. Aleluya, santo eres tú. Aleluya, santo eres tú. Aleluya. Aleluya, santo eres tú. Adoran el Espíritu y en verdad levanta tu voz al ámbito Derrama tu gloria, derrama tu gloria Señor sobre tu pueblo Con la unción de tu Espíritu Dios mío Aleluya Para ti es toda nuestra adoración y nuestra alabanza Derrama tu gloria Señor Derrama tu gloria, derrama tu gloria De la unción de tu Espíritu Dios mío El Espíritu Dios mío Del Espíritu Dios mío El 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 Espíritu Dios mío Solo adorale Señor en el Espíritu y en verdad adorale La unción del Señor es tuya hermanos, la unción del Señor es tuya cómala Tu han venido buscando bendición, la bendición es tuya cómala Si les doy hoy un poco de aceite de la unción, la unción que pudre los lluvos, que rompe las cadenas Esta tarde en esta noche la gloria es para ti papá La gloria es para ti mi Dios La gloria es tuya La gloria es tuya La alabanza es tuya La alabanza de mi corazón te pertenece papá La alabanza de mi corazón te pertenece papá La gloria es tuya 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 La gloria es tuya